Música Amigos tuchlecos, estamos ahorita en la Quinta Norte. Si ustedes se dan cuenta de los cafetales al crucero del Boulevard Antonio Pariente Algarín, estamos ya con la obra de agua potable y de drenaje. Entonces, presumimos que en una semana, semana y media, ya estará colado hasta este crucero y ya tener abierta la Quinta Norte desde la Novena Poniente hasta este crucero. Y en una semana o semana y media, tener pavimentado 7 metros de esta avenida que está frente a la plaza, quedándonos nada más con el carril en donde se alojan las instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas. Ya está abierto el libramiento norte, el libramiento sur en parcialidades, ya está abierta la Novena Sur y vamos abriendo poco a poco y liberando vías, que son vías que están quedando a la altura de lo que la ciudad requiere. Por su atención, muchas gracias y a nombre del gobierno del estado, le reitero las disculpas por las obras y el retraso que le están causando. Pero créanme, el beneficio indudablemente será permanente. Tendremos una ciudad más moderna, mejor equipada, digna de los suslecos. Muchas gracias. Gracias.